¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas a lavar? Voy a la fuente clara Debajo de esperar ¿Quién es vera? ¿Quién es vera? ¿Quién es vera? ¿Quién es vera? ¿Quién es niña bonita? ¿Dónde vas a lavar? Y un lumperillo se ha muerto La luna llora que llora Y un lumperillo se ha muerto De estrellitas del cielo De luto se visten todas De luto se visten todas Y un lumperillo se ha muerto Si me dividí con fe Si me dividí con cola Ya me lo vea a usted Y a mí no le ha de dar Y a la máquina a bordar Y a la máquina a coser Si me dividí con cola Ya me lo vea a usted Ahí va En la Sierra de Nero Hay una guerra clara Dónde ya dejaba mi tierra Como de quien me acordaba Y hay que andar aquí Y a la máquina a coser De la ciudad de Nero Dónde vas a lavar Y hay que andar aquí 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 Dime, niña bonita Dónde vas a lavar Y hay que andar aquí Y hay que andar aquí Y esa que va hasta Madrid, y esa que va hasta Madrid, soy cabrón y cuervo cabrón. Con cola y con cola, ya me lo me da a bauté, ya me lo me da a bauté, ya me lo me da a debar, ya me lo me da a la máquina a bordar, ya la máquina a bordar, ya la máquina a coser, y con cola y con cola. En el surro mando yo, yo soy el amo del surro, y en el surro mando yo, cuando quiero ni lo arreglo, cuando quiero ni lo arreglo.